Pasamos ahora, ya este es un esquema del arco reflejo, plexo cervical, troncos nerviosos que forman el plexo cervical. Primero nervios espinales, los cuatro primeros. ¿Ya es hora? ¿No vamos? Los cuatro primeros nervios espinales cervicales son los que forman ese plexo cervical. ¿Quién inerva al esternocleidomastoideo? Ahí lo agarré. ¿El nervio accesorio qué es el? No, el accesorio es un nervio que tenemos de los nervios craneales, el número 11. Recordar ahí el esternocleidomastoideo es inervado por ese nervio. ¿Inerva los tegumentos del cuello? ¿Quién? ¿Quién inerva los tegumentos del cuello? De los nervios del plexo cervical superficial. ¿Quién inerva los tegumentos del cuello? ¿Quién inerva los tegumentos del cuello? Señores, nervio transverso del cuello. Recuerden que el inerva la región suprayoidea e infrayoidea, sensitivamente. Esos son los tegumentos del cuello. ¿Qué nervio se encuentra envuelto por la vaina del músculo escaleno anterior? ¿Qué nervio se localiza por delante de la escalena anterior? Ahí tenemos el nervio frénico, señores. Nervio frénico. Se localiza delante de la escalena anterior. Y hablando de él, ahí hay una pregunta. ¿Qué dice la número C, doctora? El origen del nervio frénico. El origen del nervio frénico. Dele, doctora. El origen del C4. El colaborador C3 y C5. Sí. Raya anterior del C4, con una contribución de C3 y C5. ¿Es así? Mencione. Mírenlo ahí. ¿Qué dice la número 7, doctora? Mencione todas las estructuras que son inervadas por el frénico. Esa respuesta es de ustedes, dele. Todas las estructuras inervadas por el frénico. ¿El culturante del nervio frénico? Todas, dele. ¿El diafragma motoramente? Pleura. Sensitivamente, tiene que decir ahora. ¿Qué parte de la pleura? La pleura parietal. ¿Qué parte de la pleura parietal? La pleura parietal. ¿Cómo se llama? El vértice. ¿Cómo se llama la que descubre el vértice del pulmón? La pleura cervical, que se llama cúpula pleura. ¿Cuál más? El pericardio. ¿Cuál pericardio? El pericardio parietal, señores. ¿Qué más? Peritonio. ¿Qué más? La pleura mediastínica y la pleura diafragmática. ¿Qué más? La vena cava inferior. ¿Qué más? La glándula suprasenal. ¿Derecha o izquierda? Esa se la dejamos a ustedes. Pasamos ahora al plexo brachial. Mírenlo ahí, cuadritos. Segmentos medulares que forman el nervio mediano. Tienen que saberse todos los segmentos medulares. Vamos allá. Segmento medular que forman el mediano. ¿Qué es un segmento medular, doctor? Esa es mi pregunta. ¿Pues es el pacículo? Segmento medular, señores. ¿Es la representación de un nervio espinal? ¿Los pacículos? No. Segmento medular. Segmento medular. Es la representación de un nervio espinal. ¿Verdad? ¿Qué es un segmento medular que forma acá al nervio mediano? Señores, C5, C6, C7, C8 y T1. Todos. Esos segmentos medulares forman al nervio mediano. El nervio musculocutáneo, doctor. ¿Cuáles segmentos medulares? Y tú lo tienes ahí, el chivazo. ¿Cuáles segmentos medulares forman al nervio musculocutáneo? ¿Pero usted tiene el chivazo ahí? C5 y C6 provienen del fascículo lateral. Entonces, ¿ese fascículo lateral quién lo forma? C5 y C6 con una contribución de quién? De C7. Pero C5 y C6 son los que forman al nervio musculocutáneo. ¿Quién más sale de ahí? Pero de los fascículos posteriores. De C5 y C6. El axilar. El axilar solamente. El radial proviene de ¿cuáles segmentos medulares? De todos. Todos. Igual que el mediano, pero de los que se encuentran posteriormente. Apréndanse eso, segmentos medulares. Una lesión en C5 y C6. ¿Qué tenemos ahí? Sí. Lesión nerviosa. Y miren, al final dice lesiones. El cuadrito. Por lo tanto, usted tiene que saber el segmento medular. Tiene que saber la innervación motora. Es decir, el miotoma. Tiene que conocer la innervación sensitiva. Es decir, el dermatoma. Y colaterales. Es decir, los ramos que da. Colaterales y terminales. Y las lesiones al final. Eso es mano en péndulo. Es debido a la lesión de radial. Pero, en ese caso, vamos a tener la mano en propina de mesero. El brazo va a estar en abducción. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que forma el axilar, que es de C5 y C6, pero de los posteriores. Usted no va a poder hacer la abducción. Entonces, va a estar en abducción. ¿Qué más vamos a tener? El antebrazo va a estar en extensión. ¿Por qué? Porque no va a poder hacer la flexión. Porque el músculo cutáneo está lesionado también. Y la mano, ¿cómo va a estar? La mano va a estar flexionada. Eso lo conocen como mano de propina de mesero. Mano de propina de mesero o mano de propina de portero. Échamelo ahí. Entonces, un niñito que nazca, con eso así, el bracito doblado, la manito así para atrás. Significa que le fracturaron la clavícula. Cuando la estaban sacando por el canal del parto. La clavícula la puede fracturar y lesionar ahí mismo el plexo brachial. C5 y C6 lesionados. Es muy frecuente esa fractura. Y la lesión de ese tronco. Tronco superior. Si es el tronco medio, el tronco medio es muy raro que se lesione. C7. Pero sí, es más frecuente que se lesione C8 y T1. Esa es la lesión de Cunclet, de Yerim. C8 y T1, si se lesionan, el paciente va a estar con la mano en garra, en este caso. Porque sería C8 y T1 que estarán comprometidos. Mano en garra, puede tener. Esa también es importante conocerla. En aquellos pacientes que usan muleta, por ejemplo, que se ponen en la parte acá de la muleta y le hacen el apoyo. Entonces, ahí puede comprimir el plexo, las raíces de C8 y T1. ¿Qué más tenemos? Tenemos otros nervios que ustedes tienen que conocer en el caso de el nervio radial. ¿El nervio radial qué inerva? Él inerva todos los músculos extensores. Todos los músculos extensores del miembro superior. Dígase tríceps, brachiar, anconio, todos los músculos que se encuentran en el compartimiento posterior del antebrazo. ¿Y en la mano qué le inerva? Él inerva el dorso lateral de la mano, acá, esta parte, solamente, sensitivamente. No tiene inervación motor en la mano. No inerva ningún músculo en la mano. Bien. ¿Qué le gusta a ustedes de esos nervios del plexo? Tienen que aprenderse los espacios topográficos por donde pasan esos nervios. El nervio cubital, ¿por dónde pasa? Desde el brazo para llegar al antebrazo. ¿Por dónde tiene que cruzar? Por aquí. Por atrás. ¿Atrás? Por el todo. ¿Eso es el nervio del...? Del corrientazo. ¿Cuál es el nervio del paso? Ah, tiene que saberse eso de anatomía 1. ¿Verdad, doctora? Anatomía 1. Detrás del epicondilo medial del húmero, ese canal se llama canal epitrócleo olecraniano. Canal epitrócleo olecraniano. ¿Quién sí va a saber ese nombre? Usted, nomás. Él ha acompañado ahí por una arteria, que es la arteria colateral cubital superior. Tiene que saberse eso. Si se lesiona ese nervio, vamos a tener mano en garra. ¿Por qué? Porque el nervio cubital es el principal nervio de la mano. Bueno, el dibujito del plexo brachiar aquí, para que ustedes le pongan el nombrecito. Los dermatomas. Dermatoma de la mano, por si acaso, no se lo saben, apréndanselo. El plexo lumbar está formado a partir de, ya ustedes saben eso, la formación del plexo lumbar. En dado caso, identificación de los nervios lumbares. ¿Cuáles son estos dos de arriba? ¿El primero de arriba? ¿Y el tercero? ¿Y el cuarto? Custáneo. Custáneo femoral lateral. Recuerden que viene de L2 y L3. Aquí vemos entonces las raíces posteriores de L2, L3 y L4. El femoral. Aquí, obturador. ¿Es el obturador cuál? ¿Y este aquí? Ahí viene de L4 y este L5. Tronco lumbosacro. Bien. ¿Y este aquí arribita cuál es? El que baja. El nervio subcostal. Un ramo comunicante del subcostal. Entonces ya, si ustedes ven ese dibujito y nada más tienen que poner el nombrecito, ya ustedes saben el plexo lumbar. Néstido. Entonces, si ustedes lo tienen en su memoria, esquematíceme ahora. Que sea correcto. El más fácil de todos los plexos. Otro cuadro, señores. Si ustedes aprenden los cuadros y llenan los cuadros, ya saben todo el contenido de cada parcial, de cada plexo. ¿Cuánto cuadro hay? Por el plexo hay un cuadro. ¿Cuántas páginas tocamos allá en el tiempo? ¿Cuántas páginas? Hasta el plexo sacro. ¿Y eso se lo hemos entregado en el primer paseo? El día del examen. ¿Y cuándo? Nervio siático, primer cuadro. Segmentos medulares que forman el siático. Aprendérselo. Inervación motora. La inervación motora del siático. ¿Qué es lo que inerva? Los músculos isquiotibiales. Y el músculo aductor mayor. Inervación sensitiva. La cara medial, en este caso, llegando hacia la articulación de la rodilla. Ramos colaterales. Esos son los que inervan a los isquiotibiales. Y al aductor mayor. Lesión. El paciente no va entonces a qué? A poder flexionar la pierna sobre el muslo. Y va a tener una parestesia o calambre en la cara posterior del muslo. Cutáneo femoral posterior. Segmentos medulares. Ese sería solamente inervación sensitiva. ¿Por qué? Porque el nombre del nervio es cutáneo. Solamente inerva piel. Glúteo superior, ¿qué le inerva? ¿Qué inerva el nervio glúteo superior? ¿Él inerva al músculo glúteo? Medio. ¿Y cuál más? Y el menor. El medio y el menor. ¿Y el nervio glúteo inferior? Perdón, falta otro. El nervio glúteo superior inerva a otro músculo. ¿A qué otro músculo? Además de los glúteos. Además del glúteo medio y glúteo menor, es inervado. ¿El E o el trífone o uno de los glúteos? Ninguno de los dos. Está quemado. El tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata. Ni Juan ni Pedro. Era Miguel. Entonces, y de ahí sale San Miguel. Vamos a tener nervio tibial, pero neocomú. Tienen que saber las lesiones de cada uno de esos nervios. En dado caso. Aquí habla del nervio cutáneo sural medial. ¿De dónde proviene el nervio cutáneo sural medial? ¿De dónde? Este es un ramo colateral. Mírenlo ahí. Un ramo colateral del nervio tibial. Sí. Ya esto aquí son las imágenes que ustedes deben de identificar. Los diferentes nervios. Y hasta ahí es que ustedes llegan a ese manual, señores. Ya saben. Inerva los músculos de la parte interna del muslo. ¿Quién es ese? Inerva la región anterior del muslo. ¿Quién es ese? Perfora al músculo zoax ilíaco. ¿Quién es ese? El génito femoral. Perfora, ya mencionamos. Se encuentra en la fosa, en la fosita lumbosacra. O fosita de Marsella. ¿Cuál es ese? Pero el obturador. El obturador. ¿Pero qué? Ya. Pero el obturador te dijo. Es ese. Entonces, señores. Vamos ahora a verificar si hay disponibilidad en los cadáveres para ver eso. ¿Dónde perfora. ¿Cuál es elодарado? ¿Cuál es el anyhow?